Fiebre de bebedor, de domingo por la mañana corazón del actor Soplando la harina del camino, bebedor De domingo por la mañana corazón del actor Soplando la harina del camino Y hoy si somos tan poco tiempo Que haces a un lado a la cátedra Y somos tan poco tiempo Que haces que no salís tanto allá afuera Vos te cansás de repetir la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena Y te cansás de repetir la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena Fiebre de bebedor, de domingo por la mañana corazón del actor Soplando la harina del camino, bebedor De domingo por la mañana corazón del actor Soplando la harina del camino Y hoy si somos tan poco tiempo Que haces a un lado a la cátedra Y somos tan poco tiempo Que haces que no salís tanto allá afuera Vos te cansás de repetir la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena Y te cansás de repetir la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena Y te cansás de repetir la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena Y te cansás de repetir la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena y te aburrís De galopar o en la misma escena y te aburrís ¿Qué pasa?